Yo conocí a Elena Arnedo cuando estaba estudiando segundo o tercero de medicina. Yo conocí a Elena hace muchos años, cuando era muy joven y empezaba mi andadura en el movimiento feminista. Cuando yo la conozco, ella ya es una ginecóloga consolidada en un ámbito poco valorado, vamos a decir. En los años 90, la salud sexual y reproductiva, yo era una joven ginecóloga. Habíamos hecho una asociación de mujeres que se llamaba UPEN, entonces fuimos unas representantes a conocer a las avias. Y Elena siempre fue una de las maestras. Las avias estaban en un piso en la calle Barquillo y ahí estaban Elena Arnedo, Carlota Bustelo, que estaban en un grupo que se llamaba Frente de Liberación de la Mujer. Ese primer contacto que yo tuve con ella me dejó completamente asombrada. Yo estaba haciendo una residencia en la clínica de la Concepción y de pronto apareció Elena Arnedo a hablar de los temas de la anticoncepción y de que había que legalizar los anticonceptivos. No sé cuánto tiempo habló, pero claro, yo ya estaba militando en el feminismo y ella también, pero en otro sitio. Entonces me quedé asombrada y desde entonces la amé. Bueno, yo me especialicé en ginecología porque conocí a Elena. Muchas de las mujeres que estuvimos dentro del feminismo en aquella época nos dedicamos a la ginecología porque pensamos que ahí era donde podíamos trabajar mejor en favor de las mujeres. Claro, yo quería ser como Elena. En ese momento, en los años 70, había pocas mujeres en la Facultad de Medicina. Bueno, existían muchísimos mitos y tabúes todavía, hacía poquito que se había despenalizado la anticoncepción. Había además un profesor de ginecología, un catedrático de ginecología, con un libro que además estaba extendido por toda Latinoamérica y que hasta en Cuba, una vez que estuve yo lo vi, que decía que las enfermedades de transmisión sexual se estaban extendiendo por culpa de las autoestopistas, de las prostitutas y de las universitarias. La toma de decisiones de cualquier aspecto de salud de las mujeres estaba en manos de los médicos, de los ginecólogos en esta área. Y entonces, para mí, marcó mucho mi vida porque ella fue la que impulsó los primeros centros de planificación familiar, incluso el primero clandestino, que es donde llegué yo. En aquella época, la menopausia se miraba desde el ambiente de la ginecología y de la mayoría de los médicos como una enfermedad de las mujeres. Las historias de planificación familiar que se hacían en ese centro, luego pasaron a los ayuntamientos y a la seguridad social. Entonces, ella, como pionera ginecóloga dedicada a la salud sexual y reproductiva, a defender aquellos aspectos tan importantes para la mujer, uno de ellos es el apropiarnos de nuestro propio cuerpo, de nuestros cambios, de nuestro aparato reproductivo, de nuestro aparato sexual, para tomar decisiones. Para mí, recordar a Elena significa recordar a Carlota Bustelo, a Mercedes, a tantas mujeres que han sido referencia para mí en el Partido Socialista. Y también en el feminismo, sobre todo. Fueron las impulsoras del primer germen de mujer y socialismo en el Partido Socialista. Y sobre todo, Elena, yo creo que era una feminista y una política que entendía el feminismo y la política como un instrumento para cambiar la vida de las mujeres y cambiar la vida de la gente. Ella siempre fue feminista y socialista y siempre peleó por los derechos de las mujeres. Una feminista de la cercanía, de la proximidad, era una feminista que te entendía, que hablaba con la gente. Elena ha estado en todo. Estuvo en el grupo asesor de la ley de salud sexual y reproductiva, que ahora acaban de recortar. Y no tengo duda que por eso acabó haciendo política municipal y acabó en el Ayuntamiento de Madrid, porque al final la política municipal es lo más cercano. Ha hecho muchas cosas por la libertad de las mujeres españolas, aunque las mujeres españolas no lo sepan. Es una gran escritora, sus libros son amenos, son divertidos. Y yo les he recomendado a miles de mujeres que me han devuelto un agradecimiento profundo. Y Elena también ha sido una amiga, compañera de una tertulia, que lleva reuniéndose hace más de 20 años. Ella escribe en los años 90 su primer libro importante, el libro de las mujeres, que es un compendio que escriben de 28 autores y es un acompañamiento de todo el proceso de la vida de la mujer. Ella siempre aportaba una mirada original, distinta, libre, porque era una mujer muy libre y decía lo que pensaba. Y escribía muy bien. Todas la echamos mucho de menos. Las mujeres feministas de hoy somos mejores porque hemos tenido referentes tan importantes como Elena Arnero. Porque es una mujer coherente. Inteligente, valiente, comprometida con las mujeres. Y a mí me gustaría que algún día las mujeres españolas la conocieran más. Muchas gracias. Que a mí me gustaría teneruffs. ¿Qué te motivar? Gracias.